Yo, yo Si tu hija es menor de edad Y le compras un Blackberry Entonces no te quejes cuando veas que es tremenda berries Yo Respétese Escúchale, escúchale, escúchale Ah, te lo creíste Somos nosotras Nuevamente Yeah, yeah Mestiza y neulina Ya no respetan la web, se desnudan por internet Ponen de estado, yo soy seria, ya hablan con 10 a la vez Le meten al pana del egg, le gusta el sexing en la tec Y tu le preguntas letak y no pasan de 16 Bájense de esa nube porque tuve que explicarle al puré El mal uso del internet con videos que suben Lo que pasa es que utilizan mal el Facebook y el Youtube Ya han convertido las redes sociales que en un rectube Todo ese poco de carajita, creen que se ven bonita Contándole a sus panitas, yo soy la que más lo excita Se van a la cama sin pensarlo en la primera cita Y olvidan que la niñez que es corta y rápido marchita La chama, tienen que respetarse solo por ser dama Y no se acuesten con todos los raperos solo por la fama Por eso le doy consejos como me los da mi mamá Cuando de verdad se ama, lo principal no es la cama Y se los digo yo, porque me molesta No porque sea yo la que con los tipos siempre se acuesta Si te soy un poco honesta, por mujeres como tú Es que a los chamos decir damas las mujeres cuesta Está bien un hombre que tú ni siquiera conoces Solo porque admiras que es raperu y tiene varias voces Pero no sé qué tú piensas cuando te espera a las 12 Buscaste amor en la fama y él solo buscó tu pose Nena, ya no te des más problema Y si te buscan por un ratico, diles caca, soy ajena O es que piensas que no sé que entre los hombres hay un sistema Un discurso, una labia buena y pa'l cuarto no le dé pena No, no, no Tienen que respetarse un poco más ¿Quién te dijo que el amor se encuentra entre las sábanas? Tampoco le pidan el amor a una estrella fugaz Chamitas, pórtense más seria y juro la van a buscar Chamitas, pórtense más seria y juro la van a buscar Si no te portas seria contigo van a jugar Si tú no te valoras nadie te va a valorar Tú querías ser mujer, la mujer se da a respetar Las niñas de hoy no son las mismas del ayer Las niñas de hoy solo piensan en ser mujer Madre sin poder que hacer Lo único que puedo es ver es que con tan mínima edad Solo piensan en dar placer Mientras tú que eres hombre dices son burda de loba Porque del 2000 pa' acá se empezaron a botar todas Ahora tienes novias cuadres, han pesculo más que eso Y aquí hasta las cifrinitas donde se matan el queso Te faltan el respeto, pregunto por qué reclamas Si nunca te has comportao' niña el respeto se gana Cuantas novias no le dicen al novio que en verdad lo aman Por teléfono y al mismo tiempo con otro en la cama Te conoce todo el mundo pero no por ser la dama Sino porque la cama fue quien tanto te dio fama Me dicen que fulanas por ahí fuman marihuana Yo sé que lo hacen pa' estar al nivel de sus panas Que nadie te toma en serio, eso es tu culpa mi amiga Crees que con 3000 novios eres lagra y coces la liga Estás equivocada, hablo claro y no pongo pero Solo ven si eres bonito, marque ropa y el dinero Te voy a dar un consejo, compañera reflexiona Ya que por eso todos juegan contigo y te ilusionan Otras están con mil tipos, no se cuidan nueve meses Después quien hace lo mira, ve cuál de dos se parece No saben qué hace con ellas, ni a quién meterle el muchacho No saben si es que es del novio o si es de alguno o de los cachos Sinceramente no sé si para ti esto es sencillo Pero de nombre al niño le vas a poner revoltillo No sé si se vuelven locas o no controlan su nota Parecen un porrito vacila como se rota Es la manera en que pienso las cosas y es mi criterio Ahora son los tipos quienes piensan en tener algo serio Otras cargan un sostén de camisa Con una corta falda, casi enseñando las nalgas Creyendo que se ven lindas pero hablan a su espalda Te importa, es tu problema Yo te tengo la respuesta Pa' explicarte pi a sueñera que es lo que a mí me molesta Por tipas como tú hablan paja de las mujeres Que son todo lo contrario de lo que eres Es que si te hablo bonito tú nunca pararás bola Ahora no son reservadas, ahora lo hacen con descaro Después quieren cambiar y ya nadie les dice hola Por eso es que soy sincera y nací fue pa' hablarles claro Si esto te lo dice un tipo tú dirás que es un marico Ahora te lo dice mestiza, ¿me entendiste o te lo explico? O te lo explico ¿Me entendiste o te lo explico? No se crean más que otras por tener muy grandes senos Fuera diferente si la forma de ser se operara No es que yo sea la mejor, a mi lado se siente menos Pero calma que se hicieron las tetas más no la cara No se crean más que otras por tener grandes nalgotas Se la tiran de muy seria y andan con diez mil varones Si les hablo claro nunca he visto al gato con bota Pero siempre veo caminando a chorras en tacones Pero siempre veo caminando a chorras en tacones Pero siempre veo caminando a chorras en tacones M-M-Record Dos mil siempre Mestiza y neblina Nueva men Dos mil cien Rompiente Dilo si yo estoy presente Esto es mucho estilo, no lo tiene toda la gente Rompiente Zorras en tacones ¡Sacones!